... Biocultura me parece un evento muy interesante... ...bajo la perspectiva de lo que es la recuperación... ...de todos los valores que la gente busca... ...en recuperación del arquetipo auténtico, original... ...de defender los valores de la tierra... ...pero desde el hombre, el hombre es el primer valor... ...y estas personas que vienen aquí a exponer... ...y a comprar y a mirar... ...están buscando que estos valores sean de nuevo... ...devueltos a la sociedad... ...y lo defienden a través de este modo... ...de agrupaciones, asociaciones... ...y eventos de este tipo que me parecen muy interesantes. Biocultura me ha parecido un acontecimiento muy importante... ...dado la diversidad de temas en los que se dan... ...me parece también una oportunidad... ...para aquellos que quieren mostrar algo actual en estos momentos... ...y para los visitantes es también... ...otra oportunidad de conocer cómo está el mercado. Pues la verdad es que Biocultura este año nos ha sorprendido... ...por la afluencia sobre todo de gente... ...de fuera de Valencia mismo... ...hemos tenido visitas desde Madrid... ...el sur de Alicante, Murcia, Cataluña... ...o sea, la variedad de afluencia de todo el país. Biocultura creo que aporta a Valencia... ...un escaparate importante para... ...de cara al exterior... ...y muchas oportunidades. Para mí aporta un valor en alza... ...en alza y muy interesante desde la perspectiva... ...de que hay movimientos de gente ciudadana... ...que intentan recuperar un estilo de vida... ...que es saludable desde muchísimos ámbitos... ...que afectan a la familia, a la sociedad y a la economía... ...y también, como no, a la política. Me ha gustado la diversidad que hay... ...o sea, hay mucha diversidad en muchas cosas... ...en productos ya fabricados... ...como productos frescos... ...e incluso, puedo decirte más... ...hasta en las comidas que podemos comprar... ...todo es biológico, es muy variado... ...entonces, hemos comido aquí... ...y hemos comido muy bien... ...por un precio muy asequible... ...más que en otros sitios... ...pero muy variado, crudíguero con una buena ensalada... ...un cuscús integral, como tiene que ser... ...el hummus... ...y después una buena sopa. Biocultura me ha parecido una cosa pues... ...maravillosa... ...también me gusta muchísimo, vengo todos los años... ...y el año que viene también vendré, por supuesto... ...pues he comprado muchas cosas... ...he comprado lo que es... ...harina de coco... ...azúcar, para hacer dulces... ...he comprado también gofio... ...he comprado nueces... ...de todo... ...camisetas, interiores, calcetines, de todo. Me ha gustado sobre todo... ...la alimentación... ...la información... ...de alimentarnos mejor... ...y poder comprar productos ecológicos... ...y que incluso... ...te los llevan a casa... ...o a centros cerca de tu casa. Me ha gustado los stands de naturaleza... ...del espíritu de los campesinos... ...del espíritu de la gente joven... ...que tiene alternativas para... ...con sus proyectos de... ...maravillosos para... ...para fomentar en otros países... ...necesitados... ...nos gusta mucho... ...la fuerza de la gente joven. Pues creemos que tenemos que saber... ...desde que viene aquí... ...porque la respuesta ha sido... ...muy gratificante. Seguro que sí... ...que vuelvo al año que viene. Sí. Ya es la tercera vez. Por supuesto. Espero que así sea querido. Sí, seguramente que sí. Espero que sí. Te diría... ...a la gente que nunca ha venido... ...que venga... ...que lo prueben... ...porque vale la pena... ...para pasar el día activo... ...en la tercera vez.